Ah, mirá como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol, aunque no sufra. Ah, mirá como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol, aunque no sufra. Ah, mirá como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol, aunque no sufra, no hay por este amor. Ah, mirá como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol. Ah, mirá como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol, aunque no sufra. Ah, mirá como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol. Ah, mirá como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol. Ah, mirá como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol. Ah, mirá como el sol. Ah, mirá como el sol. Ah, mirá como el sol. ¡Suscríbete al canal!